Se abre el siguiente cuadro de diálogo Como podemos visualizar en la imagen Se selecciona la variable que se considere dependiente y la variable factor Y con el botón opciones se activa estadísticos descriptivos y homogeneidad de varianza Como podemos ver ahí en el siguiente gráfico Al aceptar en el visor de resultados aparece el siguiente cuadro Descriptivos recoge la media y la desviación típica El intervalo de confianza es del 95% por defecto Para la media correspondiente a la variable dependiente para cada uno de los grupos definidos en el factor Prueba de homogeneidad de varianzas Contiene el valor del estadístico D'Aleven Del contraste de las hipótesis de homogeneidad con el nivel de significación crítico Anova contiene las sumas de cuadrados intergrupos, intragrupos y total Sus correspondientes grados de libertad y el valor del estadístico D'Aleven Junto con el nivel de significación crítico Como complemento gráfico de este análisis para obtener una primera aproximación acerca de si es razonable o no la hipótesis nula Se selecciona gráficos Barra de error y se activa la opción simple Con el botón definirse abre el siguiente cuadro de diálogo Y podemos ver en la imagen Definir barras de error simple La selección en variable La variable dependiente de la nueva ID en el eje de categorías de variable factor El intervalo de confianza para la media se calcula por defecto del 95% de confianza Al aceptar aparece en el visor de resultado los puntos que representan a la media de cada grupo Junto a los límites del correspondiente intervalo de confianza para la media poblacional Si los puntos que representan las medias están desigualmente distribuidos en el gráfico Se tiene un indicio de que a nivel poblacional no puede sostenerse la hipótesis de igualidad de medios Es decir, por lo menos uno de los niveles de factor influye significativamente sobre la variable dependiente Ejemplos Ejemplos Con los datos de la encuesta sobre transporte extranjera razonal Si puede aceptarse el tipo de transporte utilizado trans Incluye sobre la variable tiempo Con la opción de menú gráficos Barras de error Simple y con el botón definir Se selecciona como variable el tiempo y el eje de categorías la variable trans Al aceptar se obtiene la siguiente representación gráfica Y selecciona en variable la variable dependiente de la nueva y en el eje categoría Y selecciona en variable la variable dependiente de la nueva y en el eje categoría El baníneo la gráfica En la siguiente presentación que dice el siguiente Como puede observar, los puntos que representan a las medidas de cada grupo Aparecen distintos a diferentes niveles Selecciona la media del grupo definido por el factor X El intervalo de confianza para la media correspondiente al grupo definido por el factor metro está contenido dentro de los intervalos correspondientes a un grupo definido por el factor metro. Así como el intervalo correspondiente al factor coche está contenido dentro de los intervalos correspondientes definidos por el factor metro y otros. El gráfico por cierto por lo tanto parece sugerir no una única población sino tres poblaciones con distintas medidas. Para realizar el análisis de varianza propiamente dicho la secuencia es analizar comparar medias a nova de un factor. En el cuadro de diálogo se selecciona tiempo como variable dependiente y trans como factor para constatar la hipótesis de igualdad de varianza. Se abre con el botón correspondiente el cuadro de diálogo nova de un factor opciones y se activa homogeneidad de varianza. Si se desea un análisis descriptivo del comportamiento de la variable dependiente dentro de cada grupo se activa también la opción descriptiva al afectar se obtienen los siguientes cuadros de resultado. Como puede observarse los puntos que representan a las medias de cada grupo aparecen dispersos a diferentes niveles sobre todo la media del grupo definido por el factor train. El intervalo de confianza para la media correspondiente al grupo definido por el factor medio está contenido dentro del intervalo correspondiente al grupo definido por el factor bus. Así como el intervalo correspondiente al grupo definido por el factor metro y otros, el factor por cierto parece sufrir no una volación sino otra volación de distintas medias. Como se va en los descriptivos vemos metro, bus, coche, moto y otros totales. Relación, media, comisión, mediación típica, error típico, límite inferior, límite superior. Para realizar el análisis de la varia, hasta propiamente dicho, la secuencia es analizar, comparar medias a un factor. En el cuadro de diálogo se reflexiona el tiempo como variable dependiente y trans como factor para constatar las hipótesis de la igualdad de la varianza. Si se abre como botón correspondiente el cuadro de diálogo, se activa la homogeneidad de varianza. Si se desea un análisis descriptivo del comportamiento de la variable dependiente dentro de los grupos, se activa la homogeneidad de los siguientes cuadros de resultados. Este cuadro contiene un análisis descriptivo de la variable dependiente por grupos así como los límites superiores e inferiores para la media de cada grupo al 95% de confianza. Prueba de homogeneidad de varianza. Tenemos el tiempo, estadístico del evento, los siguientes datos. El estadístico del evento toma un valor lo suficientemente pequeño para no rechazar la hipótesis de homosexedasticidad a los niveles de significación habituales. Tenemos el tiempo, entregrupos, intragrupos, la suma de cuadrados, media cuadrática, f. En el cuadro de resultados de la nueva, el valor del estadístico de prueba, f igual a 6.45, pero es significativamente distinto de una para cualquier nivel de significación. Y por lo tanto se rechaza la hipótesis de igualdad de medios y queda confirmada la primera impresión proporcionada por el gráfico de barras del error. Cerro de las que se hubiera en el cuadrado, envía pisar el 0.7 por 5.20. Cerro de las que se hubiera en el cuadro de la forma de encontrar la hipótesis de homosexedasticidad a los niveles de crecimiento del 14 mil y del 21 mil. Gracias por ver el video.